Tengo pasaporte argentino y pasaporte alemán. ¿Con cuál de las dos nacionalidades es recomendable registrar mi empresa? La respuesta es, no hay diferencia. Usted va a poder registrar con su pasaporte argentino o su pasaporte alemán. Igual al momento de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias, usted las va a poder abrir con el pasaporte argentino y también con el pasaporte alemán, no va a tener ningún problema. Ambos pasaportes son bienvenidos aquí en los Estados Unidos.